Esto es lo que usted verá hoy, en Tercer Milenio. Tercer Milenio Tercer Milenio Internacional, con Jaime Maussan. Tercer Milenio Esto es Tercer Milenio, hacia una nueva realidad. Este es un programa de periodismo de investigación. Hace algunos días, en Tula de Hidalgo, se presentó lo que llamamos un fenómeno de aplastamientos, es decir, después de que las personas en la localidad observan luces, en los campos de cultivo aparecen grandes áreas aplastadas. No se trata de los agrogramas tradicionales, sino un fenómeno que se ha presentado ya en diversas ocasiones en México. Yo recuerdo cuando estuvimos allá en Xochitlpec, en Morelos. Recuerdo también cuando hice un reporte especial en Los Mochis, y siempre esto ocurría después de que las luces bajaban prácticamente al ras del campo de cultivo y quedaban estos aplastamientos. Un fenómeno extraño, sin duda, pero también muy interesante. Carlos Clemente Un misterioso fenómeno habría ocurrido el lunes 27 de febrero del 2012 por la noche. Aproximadamente ocho hectáreas de un sembradío de trigo aparecieron con extraños aplastamientos. Esto habría ocurrido en un cultivo que se encuentra a pie de carretera en el libramiento Refinería Iturbe, en la colonia Arboledas, perteneciente al municipio de Tula, Hidalgo. Los primeros en enterarse de este suceso fueron los directivos del periódico La Región, que es el más antiguo del estado. Gabriela Tobar González y Tonatiu Bernal Martínez así recuerdan cómo ocurrió esto. Él fue nuevamente, tomó las fotografías y dijimos, no, esto tiene que salir, porque realmente empezó a haber mucha expectativa por parte de la ciudadanía. A mí me comentaron que fue del 27 más bien para el 28, porque yo fui el día miércoles 28, como a las 4 de la tarde, y estuve tomando algunas fotografías, estuve viendo las figuras, e hice recorrido completamente de las 6 hectáreas de la parcela, es como 6 o 7 hectáreas más o menos. Nuestro amigo y compañero de Tercer Milenio, el investigador Héctor Buitrón, realizaría una investigación profunda e inmediata de este acontecimiento que estaba generando un gran interés entre los visitantes de la zona. Yo creo que ningún ser humano tiene la tecnología, ningún país por desarrollado que sea, para hacer esto, sobre todo en el lapso que apareció, y la forma tiene dimensión, tiene una presencia muy especial, técnicamente lo hemos estado analizando, incluso las brújulas hacen cosas muy extrañas. ¿Qué es lo que hacen? No funcionan, giran, giran muy rápido, y nos llamó también la atención. Teníamos un equipo de calor, y generó mucho calor, y también nos llamó la atención. Estamos ahorita en espera de un contador Geiger, para ver si algún nivel de algún tipo de radiación, alguna energía, estamos tratando de descifrar, esto es muy complejo. De acuerdo a diversos testigos, antes de la aparición de los aplastamientos, se presentaron luces y objetos extraños, así como un misterioso sonido, la noche en que aparecieron las marcas en el trigo. Y los perros estaban aullando todos, y en ese momento, fue una cosa que no me explicaba, todos volteaban rumbo al sur, rumbo a Tula, y en este momento, pues yo... Que sería hacia aquí, hacia acá. Sí, a donde estamos ahorita. Esto realmente está hecho de una manera muy técnica, muy, muy geométrica, y nada, tiene que ver con los fenómenos naturales que conocemos aquí, los campesinos. Y vecinos de acá, del rancho, trabajadores, gente del rancho, nos comentaron que la noche anterior, a que aparecieron estos, escucharon un estruido, un ruido fuerte que les llamó la atención. Y además, lo que más me parece más extraordinario, es que las vacas, al otro día, no dieron leche. Es muy frecuente, cuando nosotros andamos regando en la noche, es muy frecuente que se ven las luces, muy bajitas, y pues ahorita lo que sucede en este caso, pues presentimos que eso es, lo que esas luces llegan muy, muy frecuente en las noches aquí. La diferencia es de que la planta normal va con estos, este, como, esos con unturas o nudos, y aquí no se quebró, es lo mismo, como si estuvieran normal, si entiendes, pero como si hizo un codo, una bayoneta, pero sin afectar de que se quebrara. Beatriz Medina presentaría la información en el Canal 12 de la localidad, y en el noticiero conducido por el periodista Arturo Mejía, se darían a conocer los pormenores de lo ocurrido. Así desde temprano hasta ya tarde, que cae la noche, la gente viene a tomar fotografías, como que a constatar la información que se les dio por medio de televisión. Creo que nuestra zona de cultura de los atlantes, nuestra zona tolteca, pues de alguna forma está reviviendo esa buena vibra, la gente menciona que es una buena vibra, que seguramente va a ser algo positivo, y pues esperemos que así se dé para beneficio de todos. Algo extraño ha estado ocurriendo aquí en Tula. Las parcelas de trigo aparecieron aplastadas. La gente observó objetos extraños días antes, incluso una noche antes de que esto ocurriera. Aquí le presentamos la investigación de estos aplastamientos que se están dando de nueva cuenta en nuestro país.